Aprovecho para mostraros mi pequeño huerto urbano En donde tengo la hierbabuena Esta es una parte, ya os enseñaré otra Donde estoy haciendo más cositas Ahí tengo cebollas Cebollillas, ¿vale? Esto que veis ahí en el centro Son realmente como cebolletas Me sale ahora la palabra cebollino ¿Vale? Eso se pica al tallito Y da un sabor estupendo Y ahí tenemos la planta de romero Que no sé qué le ha pasado Pero una parte se ha secado Una rama Pues bueno, aquí tengo todos los días Visitas de pajarillos Que vienen a ponerse morados A beber agua ahí en los maceteros Que siempre procuro que haya agua Para que puedan beber Y bueno, un rosal Que tengo ahí Para Las flores de mi mujer No me gusta cortarlas Las flores me gustan Que estén en el campo Donde deben de estar Por eso yo mismo Tengo aquí mi rosal Y para darle flores a mi mujer Pues ahí estamos Y aquellos en la planta del dinero Dicen Que está más pocha Que yo Así no fue Que estén en el campo del dinero Ahí ahora he puesto albahaca y perejil. Y bueno, he podado también lo que es el rosal, he dejado que se vea ahí ahora un tallo, pero no está muerto. Y a la vez estamos viendo, estoy reproduciendo espejes del rosal para sacar más rosales. Simplemente un trozo de tallo que tenga alguna yema que pueda brotar y ahí están, a ver si salen. Bueno, quería enseñaros que aunque es febrero, está haciendo bastante frío y las plantas se resienten en el exterior, está claro. Aquí vemos cómo van las plantas de tomate, he vuelto a apagar. Las plantas estas que dan flores, los bulbos, vemos cómo ya tenemos flores. Incluso tenemos por aquí nuestros primeros pimientos, plantillas. Y esto pues, al final no las tengo separadas, pero ya seleccionaré las que más me gusten y las dejaré y las otras las quitaré. Incluso algunas las trasplantaré, las más pequeñitas, las trasplantaré y dejaré las grandes aquí, puesto que cuanto más grandes más le cuesta agarrar después, ¿vale? Y ya lo vemos que hay fuleta, pimientos, vendillas, tomates, almacaraca, perejil, romero, rosal, planta de albinero que le llaman y la hierbabuena. Incluso, aquí podemos ver, esto es zanahoria, ¿vale? Que cogimos el culo de una zanahoria, lo pusimos allí y, míralo, ha brotado y posiblemente tengamos ahí hasta una zanahoria. Todo esto también es por ir experimentando y luego en las jardineras grandes se puede cultivar todo lo que queramos. Matata, cebolla, lo que sea. Fijaros en estas pequeñitas, pues me gusta tener cosas para ambientar, aderezar la comida. Y luego, aparte, pues criar alguna cosa más. Y vemos, que hay bastante viento, como están cargadas de flores. Y esta ya ha soltado la flor y también se está convirtiendo en un pimiento, una dendilla. Porque ya os digo, mezclé todas las semillas, vamos a mezclaron sin querer, se me cayeron al suelo y ahí he metido de todo. O sea que aquí hay de todo mezclado y luego iré seleccionando lo que me gusta más y lo que no. Bueno, y aquí vemos los resultados de nuestro huerto urbano, que vemos que se puede. Estos son tomates de racimo. Por aquí hay distintas riendillas. Recordemos que esto lo puse fuera de tiempo, simplemente para mostraros que sí se puede. También las tuve un poquito descuidadas. Pero aquí vemos ya también las cebollas. Como van creciendo ahí. Me da cuenta que está aquí todo mezclado para aprovecharla bien y ahí está creciendo un limón. Esto de aquí es un limón. Nació a partir de una semilla y que cuando sea más grande, pues trasplantaremos, ya que todos estos son bulbos, que volveré a sacar toda la tierra. Ahora no lo voy a tocar más porque sabéis que esto lo he ido recortando, pero ahora en agosto florecerá. Estamos en junio ahora mismo. En agosto florecerá, por eso ya no lo voy a tocar más. Y veréis qué bonito es. Y bueno, pues aquí va creciendo todo el perejil y ya está. Acaba de caer un montón de semillas. La sal, que hace poco ha tenido, para volver a echar, esto no para. Está todo el año. La hierba buena. Eso que dicen que es la planta, el dinero. Está creciendo, a ver si ahora viene el dinero. Y romero. Ya lo veis. Muy poco espacio. Hay un mini huerto urbano. Esto haré una jardinera de madera en condiciones. Porque sí debería de tener la profundidad toda. He aconsejado que tenga esta profundidad por lo menos. Son unos 30 centímetros, 20-30 centímetros. Si queréis cultivar algo así más grande. Deberíais de poder tener esa profundidad. Totalmente ecológico. Esto no tiene absolutamente nada. Como veréis, pues los tamaños. Y eso no suelen ser igual de grandes. Que los que tienen, estos que no tienen ni fertilizante. Pero el sabor no tiene nada que ver. Es sabor puro y auténtico. Esto no tiene nada que ver con los invernaderos. Ni con los plantados fuera a los bestias. Esto es todo sabor. Y totalmente ecológico. Vale, like. Aquí tenemos los tres pasos. Se pone verde. Se pone amarillo. Y después rojo. La guindilla. En la misma mata. Tenemos los mismos colores. ¿Vale? Deberio. Vamos ver. Ev Netz. Deberio. Ex". Vamos. Ñ team. Hay que 61 es decir. Deberio. Las flores. Deberio. Vamos ver. Vamos ver. Deberio. Gracias por ver el video.